Van a cobrar una mínima de más de 300.000 pesos más tarjeta alimentar de PAMI y vamos a ver qué pasará con el bono. En este vídeo vamos a hablar sobre toda esta importantísima noticia porque aunque no es oficial que ya se modificó la ley de movilidad jubilatoria, lo cierto es que ya se debatió en diputados, fue aprobada y ahora pasó al Senado. Lo que tienen que saber en este punto es que por más que el presidente diga que va a vetar esta ley, que es de aumentos para los jubilados, la realidad es que si entre ambas cámaras se consigue el 2 tercios de los votos, se aprueba directamente. Así que antes de empezar con esta noticia, que te cuento también cuándo empezarán a cobrar con estos aumentos, les doy la bienvenida a Informe ANSES, tu canal de noticias que te cuenta todo lo que tenés que saber y que te dice siempre la verdad. Los invito a que se suscriban y aprieten la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo vídeo. Además, dejen su apoyo con un me gusta que me ayuda un montón y no olviden dejar sus comentarios en la casilla de mensajes, que siempre los leemos y apoyamos sus reclamos. Para empezar, les cuento que en diputados ya se discutió esta reforma de ley previsional y salió con media sanción con 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones. Lo que quiere decir que ampliamente fue votada a favor para que los jubilados tengan un aumento significativo. Pero ¿qué pasa con esta ley? Según esta ley, los aumentos de los jubilados estarían atados a un porcentaje de la canasta básica de los adultos mayores. Más exactamente, esta ley garantiza que el haber mínimo sea de 1.09 veces la canasta básica de un adulto mayor. Con lo cual, hoy por hoy, si tuvieran este aumento, estarían cobrando unos 300.000 pesos. Y además, se acoplará un porcentaje de recomposición de un 8,1% para compensar la inflación que hubo en enero, que llegó a ser del 20%. ¿Pero por qué va a estar esta recomposición? Porque recuerden que los jubilados tuvieron un aumento en diciembre y luego el siguiente fue en el mes de marzo, con lo que tuvieron que transitar enero y febrero sin aumentos y con un bono congelado de 55.000 pesos con una inflación entre ambos meses que sumó un 33,8%. A pesar de que tuvieron otro aumento en marzo y aumentó el bono a 70.000 pesos, los jubilados nunca se pudieron recuperar de la inflación de esos dos meses, ya que no tuvieron ningún aumento significativo y entonces con esta ley les otorgarían un 8,1% para recomponer esa pérdida. Bueno, además de este aumento atado a la canasta básica y de esta recomposición de un 8,1%, la ley dice que a esto se le debe sumar un aumento anual en marzo que se establecería por un cálculo según el cual se reconocería una suba del 50% de la variación del RIPTE por sobre la variación de la inflación durante el año calendario anterior. Ahora, en relación a los bonos, se supone que esta ley vendría a incorporar el bono fijo que están percibiendo actualmente, de manera que dejarían de percibir esta ayuda económica ya que pasaría a formar parte de los haberes. Esto que se incorpore el bono a los haberes sirve para el cómputo de los demás aumentos que tengan y también para el cálculo del aguinaldo, porque recuerden que los bonos no se tienen nunca en cuenta en estos dos sentidos. Bueno, como les comenté, en relación a que salga o no esta ley, por más que mi ley quiera vetarla, el Congreso puede ratificar y por ello es que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, advirtió que habría más recortes si se aprueba el aumento jubilados. Este funcionario aclaró que el gobierno no tiene intención de que esto impacte en mantener el déficit cero y es por esta razón que advirtió que serán más recortes. No hay ninguna posibilidad de que el gobierno pueda cubrir el gasto que significa este incremento porque no tiene los recursos, afirmó. Ahora, a continuación, vamos a escuchar un fragmento donde se discuten todas estas cuestiones y también cuándo empezaría a regir esta nueva ley, es decir, desde cuándo tendrían ustedes estos aumentos. Y luego, al final del video, vamos a hablar sobre la tarjeta alimentar de PAMI. Justamente, ¿no? Ayer se demostró una pulseada política más que un beneficio para los jubilados, porque ahora les voy a explicar, a ver, es una media sanción de un cambio en la movilidad jubilatoria, un cambio en cómo se van a aumentar las jubilaciones y todas las prestaciones de ANSES para adelante. Este cambio de aplicarse, de tener la sanción en el Senado, ¿beneficia o perjudica al jubilado? Beneficia un poquito más de lo que actualmente estaba. Por ese 8,1% que le agregaron, ¿verdad? A ver, vamos a contarles rápidamente qué cambia, ¿no? Se le agrega un 8%, que tiene que ver con la recomposición de enero. Hasta ahora teníamos 12,5%. En enero la inflación había dado 20,6%. Por lo tanto, faltaban 8 puntos. Esos 8 puntos se acordaron entre la oposición dialoguista, Unión por la Patria, y todos unificaron su dictamen. Había dos proyectos, empuja, y dijeron, bueno, nos vamos a poner de acuerdo porque si no los jubilados se van a quedar con esto que hay ahora, que es peor. Y después también se les reconoce que hay una verbase, que la jubilación no puede ser menos que la canasta básica para un adulto equivalente, 268.000 pesos hoy, esto sigue aumentando. Entonces, eso sumado el 8%, sumado lo que... El 8,1% es por única vez. El 8% es su única vez, pero a su vez le vas a tener que sumar esto de la canasta, que en realidad la canasta es 1,09, 1,1 de la canasta para que no quede por debajo de hoy. La cuestión es que la verdad te queda en 300.000 pesos. Se va de 270.000 pesos a 300.000. Te absorbe el bono y te queda en una base de 300.000 pesos. Ahora, qué lindo para la oposición, es fácil, ¿no? Sancionar leyes cuando no gobierna. Digo, total, la plata es de otro, la maneja otro gobierno, otro con lo político. Nosotros accionamos, dale, nomás, dale, total, la idea es jorobar al gobierno. Pero pará, ¿qué oposición? Porque hoy voy a hablar... Saben que el presidente está obsesionado con el equilibrio fiscal y lo que quieren hacer es romperle el equilibrio fiscal. Pero no hay que pensar en los jubilados que están cobrando dos mangos que no llegan a fin de mes y que hay que mejorar esa jubilación que históricamente fue paupérrima. También por una moratoria que hizo explotar el sistema. ¿Viste que el presidente necesitaría una Mariela en su vida? Porque es como que él opina como vos. Se levanta a la mañana, se mira al espejo y dice, me quieren romper el equilibrio fiscal. Y ahí tendrá que estar Mariela diciéndole... Fíjense en los jubilados, presidente. Usted también va a jubilar. Ah, no, pero ellos se jubilan con jubilación de privilegio. Bueno, en eso estuvieron todos de acuerdo. En eso sí, en eso la verdad, en eso no hubo dieta. En eso no hubo un guiado la jubilación de privilegio. Porque hay que contar que el dictamen, el artículo 11 de ese dictamen, también eliminaba las jubilaciones de privilegios del presidente y vicepresidente. Eso, Pichetto levantó la mano, propuso eliminar ese artículo y acordaron. Finalmente acordaron eso también. Y otra cosita más. Fíjate, mirá, la paradoja o la ironía. 8% de aumento a los jubilados, 80% de aumento a los diputados. En tres cuotas, eso sí, cómodas tres cuotas. Pero es una locura, es un chiste. Bueno, al menos, por lo menos, no está a las 12 cuotas de Mario. Sí, sí, tal cual. Mario, viste que ahí seguía defendiendo. Mario, quiero hacer buena letra con vos, que te gusta el pro. Mario, quería hacer buena letra con el presidente y seguía defendiendo el equilibrio fiscal. Bueno, por suerte ese 8% no se paga en cuotas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que una vez al año se les va a reconocer un plus que tiene que ver con la diferencia entre los salarios, el promedio de salarios del RIPTE y el IPC. La diferencia que dé si da mejor el RIPTE se va a pagar un 50% a los jubilados como un plus extra porque se entiende que la Argentina tiene que ser pujante, que los salarios tienen que aumentar y que los jubilados por eso no solamente tienen que estar atados a la inflación. Che, estamos en... Entonces, ¿cuánto cobra? Supongamos que mañana sale el Senado y le da la otra media sanción que le falta. Sí. Porque ahora tiene media sanción de diputado. ¿Cuánto cobraría entonces un jubilado con esta sanción? Si fuera ya, 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 300.000 pesos se va a la jubilación mínima, desaparece el bono. Desaparece el bono de 70.000. Claro, pero le tenemos que decir a quien nos está mirando que esto no va a ser tan rápido, que se espera que esto, si sale todo bien, si hay media sanción de Senado, si no hay un veto del presidente, en agosto recién se va a ver esto, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué posibilidades hay de que en Senado sancionen? Hay posibilidades de que en Senado sancione porque vimos que se pusieron de acuerdo con facilidad. En esto, el tema de jubilados es un tema que preocupa bastante a todos los bloques, ¿no? Menos al presidente que salió a decir que va a vetar todo. Pero va a tener su responsabilidad en la cabeza. Entonces, también es un tema que pesa, ¿no? Afuera del Congreso estaban los jubilados con carteles hablando de un genocidio, básicamente, ¿no? Jubilados que no comen, que tienen que ir a comedores, que tampoco reciben alimentos. Por algún lado tiene que salir la ayuda social. Bueno, ya había vetado. En relación a la tarjeta alimentar de PAMI, correctamente nombrado como Bono Alimentario PAMI, fuentes oficiales confirmaron que se están estudiando los requisitos a cumplir de los afiliados para que sean alcanzados por este programa, que actualmente podría alcanzar a unas 3 millones de personas. Se planea retomar el pago de una cuota mensual en formato de bono para dar una ayuda económica con los alimentos de millones de afiliados que cobran los haberes más bajos de ANSES. Hasta ahora no trascendió ninguna información respecto a quién va dirigido ni cuántos beneficiarios alcanzará. Pero esperemos que se defina rápido y también su monto para que no siga pasando tiempo y los jubilados y pensionados puedan recibir esta importantísima ayuda. Bueno, sin más que agregar a toda esta noticia, recuerden suscribirse y dejar su me gusta en el video. Les mando un saludo enorme y como siempre nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!